Échame una de esas, así me gustan grandotas aunque me peguen Si quieren saber que soy, venga les daño una prueba, jugaremos un coñá Con una baraja nueva, nos quisiera ver jugar, a ver si conmigo pierdes Hasta el bonito de andar Y que viva México señores Si quieren saber que soy, pregúntenselo a tu vida, yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Vengo de esa y me despido, orillas de un campo verde, aquí se acaban cantando Perzo del muchacho alegre 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 Ahora te vas a ir conmigo, pero mamá no quiera, y dice, ¡y que viva México! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!